La reducción de casi un 75% en materia delictiva y la conformación de instituciones de seguridad y procuración de justicia fuertes fueron atrevidas ayer por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz a la voluntad política de su administración. El mandatario estatal aprovechó su participación magistral en la séptima sesión presidencial de la Escuela Nacional de Cuadros del Priismo para resaltar los logros obtenidos a base de esfuerzo y dedicación. Recibimos a más de 4.100 policías, creamos una nueva institución, convocamos a la ciudadanía, trabajamos con todas las expresiones políticas del Congreso del Estado y quiero decirles que no ha habido ni una sola iniciativa que no se haya aprobado para poder apoyar este y otros propósitos. Convocamos un equipo de trabajo que pudiera hacer esto posible, de verdad, de verdad. Acuérdense que también dentro del servicio público hay zonas de confort. Si ustedes quieren obtener resultados extraordinarios hay que salirse de esa zona de confort. Si ustedes quieren obtener resultados extraordinarios hay que hacer cosas extraordinarias, no ordinarias. Si no, no van a obtener el resultado que están esperando haciendo las cosas de la misma manera siempre. Había que hacer cosas extraordinarias. Había que convocar ese equipo, había que hacerlo de verdad. Había que estar dispuesto a asumir esas consecuencias. Había que inyectarle recursos. Tomamos decisiones muy complejas como aumentar impuestos, por ejemplo, pues que quizás sea de las cosas más impopulares para un político. Y lo hicimos. Y nos enfrentamos con un sector de la población que no quería, por supuesto, con su legítimo derecho a defenderse. Pero siempre con la bandera de decir esto es para un bien mayor. Esto es para que tengamos recursos suficientes para fortalecer y tener recursos para que nuestras instituciones prevalezcan. Y aquí hay un resultado positivo. Conformamos una nueva institución, y lo tomo como ejemplo, de cero. En medio de la guerra, en medio de la lucha. Muchos nos titlaron de locos. Vamos a construir una institución de cero mientras combatimos y estás corriendo policías. ¿Cómo le vas a hacer? Lo hicimos. Convocamos a los empresarios, convocamos a las universidades, convocamos a las asociaciones civiles, logramos construir de cero esta institución, fortalecimos nuestra procuraduría, hicimos un esfuerzo extraordinario. Y a la vuelta de tres años que iniciamos ese esfuerzo, Alianza por la Seguridad, un poco más, les puedo decir que hemos bajado el índice electivo casi en un 75%. Mucha tendencia.